En lingüística, existe una teoría de que había una única lengua original hablada por la humanidad. En el libro del Génesis de la Biblia, en el capítulo 11, también se refiere a esa línea en el pasaje sobre la torre de Babel. Tenía entonces toda la Tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Génesis 11, 1, 2. La gente decidió construir una torre hasta los cielos para estar a salvo en caso de que haya otro diluvio universal. Pero el Señor observó la construcción de esta torre y pensó que si su pueblo podía construir esto con una sola lengua, podían hacer cualquier cosa. Dios decidió impedirles dispersándolos por el mundo e imponiéndoles muchos idiomas. Sin duda la historia de la Biblia es muy diferente de la teoría lingüística. Pero en cuanto a la torre, Andrew George, un profesor de Babilonia en la Universidad de Londres, piensa que ha encontrado evidencia sólida en una antigua tabla horneada de la ciudad de Babilonia. La tableta de arcilla al horno que el Dr. George examinó, descubierta hace un siglo en Babilonia, ahora el actual Irak, muestra cómo era el Ziggurat, con sus siete escalones. Muestra al rey con su sombrero cónico y su bastón. Y al lado está el texto que describe la puesta en marcha de la construcción de la torre. Esta es una evidencia muy sólida de que la historia de la Torre de Babel fue inspirada por este edificio real, dijo el Dr. George Smithsonian. En la parte superior hay un relieve que representa una torre de escalones, y una figura de un ser humano llevando un bastón con un sombrero cónico. Debajo del relieve hay un texto que ha sido cincelado en el monumento, y la etiqueta se lee fácilmente. Etemenanki, Ziggurat Babel. Y eso significa el Ziggurat o torre del templo de la ciudad de Babilonia. El edificio y su constructor en el mismo relieve, dice el profesor. Se dice que la torre fue construida unas pocas generaciones después del diluvio, y muestra que la datación bíblica cae dentro de la datación de la torre descubierta en la tableta. Por lo que muestra la tableta, algunos creen que el constructor podría no ser del todo un humano, por la forma tan alargada de su cabeza, y que es cubierta por el sombrero cónico. Su cráneo se asemejaría a la forma como las que se encontraron en Nazca, Perú. Del cual se piensa, según las investigaciones, que habrían pertenecido a seres híbridos entre humanos y extraterrestres. Los arqueólogos piensan que la torre de Babel era 100 metros a lo largo de los lados y 100 metros de alto. Ahora solo queda una fracción del edificio, disperso y roto.